Y esta vez continuando con el programa Que Mando Fiebre, estamos aquí con un hombre que va a ser el heredero de este automóvil, pero es de las personas que ha estado bregando totalmente con él. El amigo Josado, que todo el mundo lo conoce por Chepo, porque ese es un hombre de la fiebre. Eso es así. Pero yo quiero que él me cuente sobre este automóvil, porque me ha llamado mucho la atención un Nova del 74, pero que tiene un equipo de motor brutal y que lo hemos visto también moviéndose en la cajetera y un coge bien fino, bien fino. Chepo, cuéntame sobre este automóvil. Bueno, este carito lo tenemos desde el 86, que fue terminado, y ahí para acá se ha modificado desde ese tiempo. Y tiene su motorcito 502, transmisión 4L60, tiene frenos WeWool, y todas sus cositas, hasta Campinion eléctrico, todo, perdón, hidráulico. Y tiene sus cositas modernas, siempre está el día. O sea que ustedes han modificado esta cajocería con piezas modernas. ¿De qué año es el motor? El nuevo. El nuevo, o sea, te pidieron un motor nuevo de paquete a... Correcto, a la Chevrolet. A la Chevrolet, mira. Porque tenía un 427, pero el último era un 502. Ahora tiene un 502, o sea que este automóvil tiene que moverse cuando arranca la presión debe pegar bien a uno al asiento. Correcto, y tiene también sus carburadoras Fitnet, que son carburaciones electrónicas. Mira, ¿y qué transmisión posee este automóvil? Es una 4L60 electrónica. O sea, que definitivamente está bien, bien combinado. O sea, esto es lo que se llama ingeniería boricua. Correcto. Hecho el Puerto Rico con todas las especificaciones de cómo un cajo debe de coger tanto en la pista como en la cajetera. Ya en la pista no estamos, pero estamos gozándonos en la calle con mi padre y este servidor. Pues muchísimas gracias, Chepo, por estar con nosotros en el programa Quemando Fiebre. Y sabes que estamos los viernes y sábados. Vienes a las 11 y los sábados a las 11 y 30. Programa número uno de la televisión, hablando de automóviles con la gente que hace los automóviles. Nos vemos, gracias. Continuamos con el programa.